como están amigos en este vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción mil gotas de llanto de rómulo caicedo muy bien para hacer esta introducción vamos a empezar haciendo lo siguiente y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos realizando esto ¡Gracias! Y finalizamos con esto muy bien amigos eso fue todo por este vídeo hay más o menos trate de sacar la tablatura de esta canción si te gustó dale me gusta y suscríbete muchas gracias